Hoy os hablaré sobre la geometría sagrada y cómo usarla para ayudarnos a manifestar todo aquello que queramos en nuestras vidas. Muchos habréis escuchado hablar sobre estos patrones de geometría sagrada como algo bonito, pero la geometría sagrada es mucho más que eso. Es el nombre que recibe el grupo de patrones y proporciones geométricas que hacen posible la manifestación física del universo. Y también hace posible la existencia material de los elementos, de los estados de la materia y de la vida misma. La geometría sagrada se encuentra en la estructura fractal del universo. Estos patrones geométricos se encuentran tanto en la materia como en la energía y en las dimensiones. Son cinco las piezas más importantes de la geometría sagrada y ahora te las explicaré. Si deseas usarlas para ayudarte a manifestar lo que quieres deberías conseguir estas formas, ya sea como un dibujo o como algún tipo de ornamento. Es fácil encontrarlas en forma de pendientes o colgantes. Cuando pienses en lo que deseas manifestar o experimentar en tu vida deberás visualizar la figura de geometría sagrada que creas pueda ayudarte mejor. La primera figura es la Bésica Piscis, simboliza la unión complementaria de dos entidades y la necesidad que tienen una de la otra para la coexistencia y la creación. Su centro representa el útero o la matriz del universo, y los dos círculos representan la unión del mundo de la materia y el mundo de la consciencia, de la luz y de la oscuridad, de lo masculino y lo femenino. Es el equivalente al yin y yang de taoísmo, y podemos usarla para fortalecer cualquier tipo de relación. Debes visualizar esta forma con tu intención de hacer crecer tu relación amorosa. También la puedes visualizar para hacer crecer tus relaciones laborales. Y en todo aquello que necesites u ofrezcas complemento. La segunda figura es la espiral de Fibonacci que representa el infinito. Esta espiral guía el camino de la energía del universo y la empuja para que se condense en el plano material. El universo y su estructura fractal se basa en esta geometría, y su arquitectura matemática es el número phi, el cual se encuentra en las proporciones simétricas del cuerpo humano y en las estructuras de todas las criaturas más bellas del mundo. Deberás visualizar esta figura cuando necesites guía en algo. O cuando necesites progresar en algo, o avanzar en algo, o necesites guía en cualquier clase de proyecto. Esta geometría es muy poderosa si la asociamos con nuestra intención por el ascenso espiritual. Confía en esta espiral como tu línea directa para la comunicación con la consciencia universal o con el infinito. La tercera figura es la flor de la vida. Si la semilla tiene el potencial de la creación, la flor es la expresión final de esa creación y a la vez es el potencial de que exista otra flor igual a ella. Así la flor de la vida es el producto último de creación que nace en el vacío y se expresa como forma inmutable. Es el potencial de la vida, es la conclusión y el modelo final que la convierte en matriz, en fractal. Los antiguos la representaron como un mandala formado por 19 círculos entrelazados, un fractal de un sistema mucho mayor, una red infinita, flexible, geométrica, que forma la trama del universo. Este fractal fue dejado impreso en muchos templos en Egipto como un recordatorio para nosotros ahora, una clave de evolución. Según Nassim Haramein la estructura del espacio-tiempo es un arreglo infinito de tetraedros rodeados cada uno por esferas que forman una red fractal también infinita con el diseño de la flor de la vida. Tiene la estructura de todo aquello que adquiere vida en el universo y contiene en ella el árbol de la vida y la semilla de la vida integrados dentro de ella. Es el signo infinito de la creación de la vida y de vivir para crear. Utiliza este símbolo en todo aquello que quieras darle vida, ya sea un proyecto o un negocio o cualquier cosa que quieras iniciar en tu vida. La cuarta figura es el cubo de Metatron, es el portal interdimensional que hace posible la materia, es la puerta hacia las tres dimensiones y con ella podrás materializar lo que quieras. Visualiza el cubo de Metatron en todo aquello que quieras manifestar en la realidad 3D creándolo físicamente. Principalmente se vuelve más poderosa si es para el bien de la propia vida o de la de los demás. La quinta figura es el toroide, es la estructura fundamental de sistemas energéticos autosustentables. Representa la retroalimentación, es la contracción y la expansión de todo lo que existe en el universo. Representa la concentración de energía necesaria para lo que se desea. Somos partes individuales del universo pero a la vez somos todo el universo. Visualízala cuando necesites la energía del universo o un cambio de actitud. La geometría sagrada es otro de los conocimientos fundamentales para acelerar el despertar de la consciencia. En la antigüedad cuando vivíamos en el campo cercanos a la naturaleza, estábamos sintonizados con el entorno, con esa sinfonía de sonidos, ritmos, patrones y formas que se observan en la naturaleza y en la conexión con la tierra. Los pueblos originarios que todavía mantienen esa conexión con la tierra y las culturas ancestrales como la egipcia, la griega, la hindú reconocen estos ritmos y patrones que se repiten en la naturaleza. Saben de una relación intrínseca de estos elementos de la tierra con los del cielo, saben que esos patrones se repiten a diferentes escalas, desde lo más pequeño hasta lo más grande, creando un tejido invisible que los une en un todo. Así como una semilla tiene el potencial de crear un árbol, como una célula contiene la información necesaria para crear la vida, así los patrones geométricos contienen el potencial de toda la realidad, siendo cada forma geométrica absolutamente estática, sin variación en el tiempo, ni en el espacio.